¡Ojo! Estás viendo Red Cola Next 48 horas ago, we found a specimen. The thing is, a prequel to the cop in a movie. What the hell happened here? That's the beginning of the madness. The first time you pull the trigger on a live human being, it's kind of strange, because, I mean, you're really tortured. We did have a prosthetic head made of silicone incorporated into some of our protective clothing, but they wanted to see bare arms and hands, so using only our protective gel as protection. I had one arm exposed to the flame, as well as my bare hand. Action! One one thousand, two one thousand, three one thousand, four one thousand! They had a new case that they can sort of stretch it a little longer, that instead of only 8 seconds, you can have it burning, almost 20 seconds. You can have really somebody running from A to B, going through doors and stuff and hitting stuff while still on fire. It really has revolutionized fire body burns in the film industry. La Rosa de Otro Mundo puede ser parte de tu colección. Para obtener ladinos, ¿en qué año se realizó la versión de John Carpenter? Si eres de los cinco primeros en responder correctamente en el micrositio de Red Cola Nights, te llevas el DVD por el puro antojo. Exclusivo para metaleros, Warcry, 27 de mayo, México, de F. Listo para escuchar más música de lejanas tierras, ¿cómo lo estás vibrando? Exprésate en Pace y el micrositio. Mientras, nos adentramos en la tierra que combate el mar, cultiva tulipanes y tiene molinos, los Países Bajos. Estamos aquí para revisar vida y obra de Within Temptation. Este grupo desde 1996 anda tocando Doom, Gótico, Metal, Celta y ahora Sinfónico, según ellos mismos dicen. Tienen más de tres millones de discos vendidos en el mundo, por algo será. Por cierto, uno de los países donde más fans han encontrado ha sido el nuestro. Sí, ni ellos mismos podían creerlo. Vayamos ahora a la tierra del César, las legiones y la suprema decadencia, Italia. Acá nos encontramos con la cuna Coil, presente en los escenarios desde 1994. Ellos pasaron de llamarse Sleep Up Right porque no tenía chiste a Ethereal, pero ya se los habían ganado hasta llegar a la cuna Coil, que significa espiral vacío. Desde sus inicios tocaron metal, gótico y alternativo y hoy día son la banda más influyente del género en Italia. Por cierto, también tienen muchos fans mexicanos, a no ser que sea puro posers los que los mencionan. Para liberar la atención a lo que esperas la cuarta pregunta de la consola de videojuegos, vamos a regalarte un red productor de MP3. Lo único que tienes que hacer es meterte a PorElPuroAntojo.com, entrar al micrositio y responder ¿cómo se llaman las dos bandas que acabamos de ver? Si eres de los cinco primeros en hacerlo correctamente, te lo llevas PorElPuroAntojo. Y de otra lejana tierra se te ocurre que haya buena música, ¿qué tal el país donde se perfeccionaron la cerveza y los embutidos? Alemania. De sus muchísimos grupos rockers, hoy escuchamos a uno que has pedido harto, Lacrimosa. Rocky Metal Góticos, Dark Wave, Neoclásico y Sinfónico, eso es lo que hace el dúo germano-finlandés con violines y trompetas. A últimas fechas se han cargado más al power con letras que hablan de la soledad, la tristeza, la oscuridad, la muerte y el amor. O lo que es lo mismo, todo lo que nos preocupa. Antes de irnos, oigamos a otro grupo alemán de tus preferidos y no, no es Rammstein, sino Halloween. Pioneros de Power Metal y casi casi sus papás en Alemania y en 1978. Si bien durante los ochentas cayeron en ondas más comerciales, en los noventas regresan a un sonido más agresivo, crudo y oscuro que les devolvió a sus antiguos fans y hasta les consiguió nuevos que los siguen hoy. Aquí le paramos a la música de Lejanas Tierras que no por estar lejos es menos buena y vamos al momento que has estado esperando toda la noche la cuarta pregunta para llevarte la consola de videojuegos. Fíjate muy bien, métete a porelpuroantojo.com, entra al micrositio y checa cuál es la última nota que está publicada en el apartado de noticias. Ahora sí, con las cuatro respuestas juntas, vete al Face de Red Cola Nikes y si eres el primero en publicar ahí las cuatro respuestas correctas, la consola de videojuegos es tuya por el puro antojo. Suerte y hasta el próximo Red Cola Nikes. Red Cola por el puro antojo.